Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todo el mundo dice que es copia fiel del original, pero no, porque este oriundo de Mexicali y Baja California es el auténtico y único rey del desorden, Black Abyss. Por pendiente en cualquier cantidad de ocasiones, por la corona y el centro universal. Aquí lo tiene, al nuevo rey de reyes, con usted de su majestad, Electro-Sol. Este es un presente de la Caravan Estelar Triple A el día de hoy, para la nueva figura, gladiador de presencia internacional, que les dedica la lucha a todos ustedes, amables amigos, al enorme, el águila, Marco Corleone. El rey águila. ¡Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo! Fíjate que hoy venía doctor de Cancún, y nos tocó en el vuelo con el queridísimo José Adolfo Ríos, con la cerrita Raúl Pérez, y vi a Miguel Gurbic, que juré que era Marco Corleone, pero desnutrido. Sí, gran parecido, es cierto, ¿eh? En serio, ¿eh? Sí, sí, claro, claro, sí. Mira, dice, aquí hay más galleta, dice, el italiano, dice, aquí hay galleta, allá. Dice, no sé lo que haya, pero, dice, no eres de mi estatura. Por lo pronto ya, el rey de reyes, este hombre Electro-Shock, que finalmente se le da un resultado de esos de altura, Arturo, y debe estar satisfecho. Exactamente, y otro que tiene que estar satisfecho es Marco Corleone por la recepción que ha tenido en triple A, doctor. Efectivamente, es una de las adquisiciones más relevantes de los últimos años. Un gladiador de corte internacional, una auténtica garantía, el rey del aire, el rey del risotto, King Eagle. Efectivamente, mientras tanto, ve nada más cómo está aquí, proyectando a este que es Marco Corleone, frente a este que es Black Abyss, amables amigos, aquí tienen ustedes a este que es el ídolo de las mujeres aquí en Monterrey, Nuevo León, Rivera. Y cómo lo quieren sus paisanos y sus paisanas sobre todo, ¿no? Que le demuestran buen afecto, que le demuestran cariño, y aquí están tundiéndole a Black Abyss. Otra, otra, grita la gente que está entregada en Monterrey, Nuevo León, en esta arena coliseo tan remozada. ¿Se acuerdan de las primeras veces que venía a Monterrey? Sí, cómo no, aquí la caravana estelar polarizó la tensión y aquí se hicieron grandes entradas. Aquí aparecía Conal cuando era buena persona, hoy es un malandro, Rivera, ahí te habla. No, todo el mundo, el cacahuate es... Fíjate que en el corazón lo quiere, doctor. En el corazón lo quiere, sí, lo quiere, lo mencionas muy seguido. Perdóname, perdóname, mala persona Si el doctor le dio un dineral Sí, claro Por eso tiene que hablar bien de él Para que no le ande cobrando Yo nunca lo pensé de ti, doctor Mira Electro, Electro, Electro Muy pendiente de las acciones También Black Abyss aparece ya desde la tercera Para componer ahí su figura y para caerla El elegido Esta es la fuerza, la furia de Black Abyss También recibiendo la gran oportunidad Por parte de Triple A Qué visoría hay en Triple A Mucha atención con los jóvenes Y vean nada más, rápidamente los impulsan Le dan buen trabajo Y vean nada más estos jóvenes que responden Un buen físico de Black Abyss En esta lucha que va a ser un termómetro para él Enfrentarse al italiano Que aquí están dos contra uno Para Marco Corleone Vaya recibimiento Pagando el derecho de piso este hombre Este italiano Porque aquí la lucha es sorda, es seca Y si no, pues pregúntenle al italiano Es terrible el castigo que le están impactando Entre dos hombres A pesar de su tonelaje y su estatura ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Marco Corleone va a que cosa Y la cosa nuestra King Eagle Me parece perfecto Arturo Rivera García Amables amigos Aquí tienen ustedes Ven además la forma La repetición Brutal Brutal sobre esta Que es la importación Más reciente De 24 kilotes De la caravana Mientras aquí Pepe, 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 Pepe Tropicasa Le dice Rivera ¡Qué bárbaro Rivera! Doctor, voy a investigar Cómo se dice en italiano Águila Ahorita viene Te damos 15 años En 15 días regresa Pues si me dan chance Pero regresa Lo que te llevaste En las liras italianas Amables amigos Que fue Con el gondolero Mientras tanto Ve nada más aquí Cómo están acribillando Al Regio Montano Pero miren nada más Qué forma de trabajar Del elegido Y de Marco Corleone Si deja trabajar A esta pareja Cuidado ¿Quién les podrá ganar? ¿Quién? 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 Este italiano Sacando fuerza Ya está en el gusto De esta fanaticada De Monterrey Que saben de lucha libre Es un público conocedor Y miren nada más El aplauso Dicen que nadie es profeta En su tierra Y el elegido Este es Electro Electro que no puede dar Crédito de lo que está viendo Después de ganar El Rey de Reyes Ahora ha sido vapuleado Hasta el momento Buena entrada Pero magnífica Entrada aquí En Monterrey Entradón 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 Como de costumbre Esto solamente lo puede ver En triple A Y si no Ahora Rafa Cano Les dice Vean nada más Reversamos Quien se impondrá Triple A Con el elegido Y el águila italiana Marco Corleone Por la impresionante Planadora De la legión El vuelo del águila Entradón Entradón En Monterrey Y le enseña Dice Mira Ve mi galleta Dice Arrancando Rafa Cano Esta que es la segunda Segunda caída Desde Monterrey Nueva León Un fin de semana deportivo Los domingos Triple A Domingazo Efectivamente Mientras tanto Ver a la plataforma Como parece Esta que es el Rey de Reyes Un hombre que hoy Está en la cumbre Un hombre Que se emocionó Hasta la médula Mientras tanto El espléndido manejo técnico De Rafa Cano De Moy Hernández Con la unidad móvil Vicky Guamber A la plataforma Como está Esta que es el italiano El italiano Enorme Rivera Que bárbaro A pesar de su tonelaje De su estatura Hace cosas Como si fuera Hombre de goma Es impresionante Lo que está haciendo Marco Corleone Que forma Que forma de resolver Los problemas Si Si el Rey Águila Efectivamente Bien Bien puesto Este sobrenombre Mi querido Arturo Porque Lo merece Este joven Saludos a Rafa Cano Que es el príncipe De Monterrey Y el adora Monterrey Le gusta mucho El calor Le gusta su temperatura Si aquí la gente Lo estima Si lo quieren Lo quieren Al condenador Mientras tanto Aquí tienen Los amables amigos En el tachatacha Y ahora que hablan De esta casa El enorme público Regimentar Un saludo cariñoso A Víctor Manuel Bucetich Nuestro brother Mientras tanto No hay nada más Aquí Tienen la forma Entre ellos Entre los compañeros Parece Me gustaba Par Par Detero Flexibles Por Dios Muy malandros Muy malandros Tú marollas Y quién más Cálmate Cálmate Qué es Black Cabis ¡Qué Es Vuelve! Son siete años Para Electro ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¡Miren nada más! ¡No, no, no! No, no, no. Estos hombres deben perder esta lucha. Pero ¿sabes qué, Rivera? ¿Sabes qué, Maroñas? ¡Esto es de fraternidad! Mientras tanto, ver a los más amables, amigos, aquí aparece este que es Black Abyss. Uno de los rudos de mayor futuro en la Caravana Estelar. Cuando aquí tiene un ajo, ¿qué ves? Un hombre que ha nacido aquí en la tierra de la machaca. Como dice Maroña, rica para la dieta con la harina. Maranar merecido, Rivera, que en el fondo es tu ídolo. ¿Qué? Ya no fumen esas cosas, ¿no? Aquí está el salto del tigre por parte del elegido, que espera a su rival. Lo bajan. Es Black Abyss, que espera la patada y se la dan. Como que la percibió desde 10 años antes, caramba. Y el que ingresa es el rey de reyes, Electroshock. Están enganchando y derribando. Este es lo que se llama ring sordo, doctor. Efectivamente, Arturo Rivera García. Esta es, esta es la tradición aquí que nos recuerda al enorme Chuy Garza Lozano. El enorme Tonina Jackson. Mientras tanto, ve nada más a Rosalona. Aparece este que es el extraordinario rey de reyes. Y proyecta enorme. Y ahora el italiano, el italiano tiene la gran posibilidad de ya de ponerle punto final a esto. Vamos a ver si lo puede conseguir Black Abyss. Ahí nada más se crece el castigo, pero nada más este movimiento puede ser definitivo de Marco Corleone. El italiano, 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 italiano. Lo desnuda. ¡Qué barbaridad! Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Y vámonos, vámonos, bailaron las calmadas. Gran movimiento del rey Águila. Marzo Corleone. Se crece el Monterrey. Y también el elegido. Vaya victoria. Fueron categóricos, fueron fulminantes estos dos hombres. Y los dejan trabajar. Cuidado con ellos, doctor. Efectivamente, amables amigos, efectivamente, ven además la forma por encima de la tercera proyecta. 130 kilogramos de tonelaje. En esta que es la fiesta, en la soltera del norte, otro hombro de la repetición que nos manda Rafa Canocez, Nacional Rivera. Ya también, ya póngale en casa. Aunque sea de interés social. Nada más describimos lo que vemos. Ay, no, pero con una emoción que... Ay, Dios mío. Nada más, ve, ve. A ver, a ver. A ver. Y yo una desdopedora al cambio de mano, Mariano. Al cambio de mano. Yo lo que no entiendo es cómo fuera de micrófono. Ay, están los dos. A través de Televisa Deportes, lucha libre, triple A.